Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan. Nuevamente estamos viendo cuestiones que tienen que ver con energía fotovoltaica. Lo que vamos a ver hoy es un equipo práctico, un equipo que va a cumplir una función. Vamos a ver sus componentes. La función que va a cumplir es alimentar un puesto de campo. Aquí en Argentina le decimos así, o un puesto, que es la casa del puestero, y el puestero es quien cuida un campo, su ganado y sus cultivos. Obviamente es una casa que está en el medio de la nada, así que sí o sí necesita energía solar. Aquí lo que suele haber, por lo general, en esas casas se arreglan como pueden. Los que no tienen energía solar, tienen heladeras a gas, y bueno, en este caso, que son un poco peligrosas, no tienen buen rendimiento, y entonces, bueno, aquí en este caso se va a colocar un equipo solar para poder poner una heladera común, una heladera eléctrica, y obviamente también tener energía eléctrica para un televisor, para la iluminación y algún equipo menor. Este equipo consta de cuatro paneles de 335 de marca Ginkgo, y consta de un inversor GrowWatt de 3000, y dos baterías Ultrasell de 275 Ah 12W. Vamos a ir viendo los componentes, para que vayan viendo un poco. Bueno, los paneles vamos a tratar de mostrar cómo ver un panel y cómo poder identificar qué tipo de panel es, a simple vista. Hay muchas cosas que se pueden ver. Y vamos a ir mostrando todo. Bueno, antes de comenzar, realmente quiero agradecerles a todos, porque bueno, logramos superar los mil suscriptores, y la verdad es que, nada, no tengo más que agradecerles a todos los que nos siguen. Les pido que nos sigan apoyando, que compartan nuestro canal, nuestros videos, lo que hacemos. Si realmente les gusta lo que hacemos, bueno, denos una mano como para que podamos crecer un poco como canal, y de algún modo, que poder ayudar a más gente, fundamentalmente, ya saben que respondemos todo, respondo todo, la verdad es que me lleva tiempo, esperemos poder seguir haciéndolo, del modo que lo hacemos. Así que bueno, gracias por los comentarios, gracias por las consultas, porque nos ayudan a poder generar nuevos contenidos. Las consultas, verdaderamente, a nosotros nos ayudan, porque allí es donde empezamos a ver cuáles son las verdaderas dudas que tienen, y, bueno, iremos generando contenido en función de eso. Así que bueno, desde ya, nuevamente, muchas gracias, y arrancamos. Vamos viendo todas las partes de este equipo. Bueno, quería mostrarles, en el caso de los paneles, aquí lo que se ven, ven que tienen esta raya al medio, están divididos, son half-cells, ¿sí? Son monocristalinos, se nota por el color, esto un poco para que les sirva como reconocer e identificar un panel solar. Y, si ustedes miran, no sé si se llega a apreciar, por cada celda, tiene cinco conexiones, o sea, tiene cinco buses de conexiones, no es multibus bar, ¿sí? Ahora vienen de nueve o doce, son los más modernos, ¿sí? Bueno, son de marca Jinko, y acá, como les decía, al ser half-cell, se los decía en el video que hablamos de este tipo de paneles, las conexiones ya no vienen más en la punta, allí arriba, sino que vienen al medio, ¿sí? Los cables toman del medio, porque toman, son como si fueran dos paneles unidos, ¿sí? Entonces, aquí es donde va la conexión, ¿sí? Son dos paneles en paralelo, unidos. Bien. Bueno, de estos van cuatro en este equipo, que les voy a mostrar, y ahora vamos moviendo el resto de los componentes. En el caso de las baterías, lleva dos ultra-cells de 275, viene con los bornes, pesa más de 50 kilos, son ultra-cells de 275, ¿sí? Amperos hora doce volt. La verdad, son excelentes baterías, son de gel, y realmente no traen ningún tipo de problema. Así que, bueno, seguimos con el resto. Bueno, acá hay otros elementos, lo que vamos a ver, esto lleva un inversor grow-watt de 3.000, esto es similar al que hicimos un video, explicando las características, ¿sí? Es en un PPT, de 6.000 watts, 6.000 watts, picos, y, bueno, puede trabajar hasta con 6 paneles, de 285, 300 y algo. Otra de las cosas que quiero mostrarles, que es algo muy interesante, yo siempre les recomendé que cada uno se haga los soportes de paneles, ¿sí? Pero, la verdad es que comenzamos a trabajar con unos soportes, los cuales acá, digamos, les muestro las piezas, es todo de aluminio, el perfil, es un perfil de aluminio, ahí les voy a mostrar una imagen, muy liviano, y trae todos los elementos de fijación, tanto de paneles, como del perfil, realmente viene muy bien preparado. Estos son los soportes del perfil mismo, ¿sí? Para separarlos del techo, realmente viene con todo, toda la tornillería, y la verdad es que, mal que me pese, por, digamos, lo que yo siempre dije, de ahorrar dinero, tratando de fabricar los unos, la verdad es que resulta muy, muy fácil, el poder montar los paneles con este tipo de soporte, viene con todo, inclusive hasta con cables de conexión a tierra, ¿sí? Trae todo, todo, todo. Así que, bueno, nada, el que puede hacerlo, la verdad, hoy por hoy yo recomiendo, el que tiene el dinero para comprarlo, este tipo de soportes, esto es un soporte coplanar, vale decir, que va en el techo, digamos, con el mismo ángulo que el propio techo, ¿sí? Un techo inclinado. Los hay, obviamente, y son un poco más complejos, digamos, y traen más piezas, los que ya se les puede dar un ángulo para un techo plano o para piso, digamos, hay otro tipo de soportes, pero ya son más complejos, traen mucho más piezas que este. Así que, bueno, ahí vimos un poco todo lo que incluye este kit. Bueno, vimos un poco los componentes de este equipo, algo que no les dije, que los soportes son de marca 5, ¿sí? Aquí en Argentina se consiguen, calculo que en otros países también, hay otras marcas, obviamente, pero, bueno, como les digo, si tienen el dinero, realmente es interesante poder utilizarlos porque son muy fáciles de montar, ¿sí? Y más si lo quiere hacer uno, con más razón porque es complicado trabajar en un techo si uno no tiene la experiencia de trabajar en altura y sobre un techo, entonces, cuanto más fácil sea el trabajo, mejor es. Bueno, este equipo también sale con todo su cableado ya prearmado, ¿sí? Bueno, una cosa que quiero aclarar es que tuvimos que hacer una denuncia a un canal que subió muchos de nuestros videos. Sé que no fue con ninguna mala intención porque me nombraban, digamos, como el autor de los videos, pero verdaderamente, si nos quieren dar una mano, nada, compartan nuestro contenido, ¿sí? A nosotros nos lleva mucho tiempo a hacer un video. Y, claro, yo copio videos y en un día me hice un canal con muchísimo contenido, ¿no? Pero, bueno, nada, simplemente lo denunciamos por una cuestión de que no correspondía, pero nada. Bueno, si nos quieren dar una mano, suscríbanse, denle like a todos nuestros videos, coméntenlos, así que, como siempre, muchísimas gracias por vernos y ser hasta el próximo video.